Yo llevo montando en el Festival Aviv 16 años y empecé porque soy muy apasionada de la danza y el festival me abrió sus puertas para poder crecer como coreógrafa. Y yo llevo montando 18 años, también empecé a coreografiar porque me encanta la danza y todo lo artístico. Nuestra coreografía habla de Birkata Hamah, que es una tradición judía que celebramos todos los judíos alrededor del mundo. Y es cada 28 años cuando el sol vuelve a llegar a su punto de la creación. Y celebramos la creación y nuestra existencia. Para mí el Festival Aviv es una parte muy importante de mi vida, ya que es un espacio donde me ha hecho crecer como bailarina y coreógrafa. Y para mí es un espacio de expresión y creatividad a través de la danza.